¿Sabes una cosa? ¡Me vas a extrañar! Ya no discutas, ya es muy tarde He decidido ya de ti alejarme El amor se acabó, no hay que hacer Imposible sería retroceder Pero escúchame bien, por favor Porque tú eres la única culpable Del final de este amor Me extrañarás en cada parte que llueva Y cuando en mayo salga la luna nueva Recordarás todos aquellos momentos De que yo fui tu amante de tiempo completo Y llorarás arrepentida y muy sola Cuando recuerdes el sabor de mi boca Me extrañarás si es que otros brazos te vuelven Y otros labios te besan Tú no vas a extrañarme Cuando te acuerdes de mí Sé que me vas a extrañar El dios del amor El dios del amor Me extrañarás en cada parte que llueva Y cuando en mayo salga la luna nueva Y cuando en mayo salga la luna nueva Y cuando en mayo salga el главное Me extrañarás en cada parte que llueva Y cuando en mayo salga la luna nueva Busca Stanley Me extrañarás en cada parte que llueva Gracias por ver el video.